Alcanzas inicia con buena música y lo hacemos en la compañía de Realidad del Norte Esta agrupación que pretende conquistar los corazones de Alcanzas con su música Y estuvimos conversando con ellos y esto fue lo que nos dijeron Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña Y bueno pues aquí estamos para todo el público de aquí del noroeste de Alcanzas Somos amigos de Realidad del Norte y venimos aquí gracias a Univision por darnos la oportunidad Estamos hoy este día aquí presentando nuestro ya disco número 6 Que estamos presentando aquí donde trae ya una canción muy bonita Que se llama Mi Niña de Ojos de Miel, que esperamos que les guste Y bueno pues aquí a toda la gente queriendo le dar las gracias a todo el público de aquí de Alcanzas Y de todos los alrededores, gracias por su apoyo que siempre han apoyado nuestra música Y más que nada para invitarlos también que vamos a estar participando en el evento de la herencia hispana Vamos a estar también con ustedes Clemente Torres, toco el acordeón con Realidad del Norte Ya tengo 3 años participando en esta agrupación y muy contento Yo soy Marín Pérez, primero vamos del grupo Realidad del Norte, también estamos por acá Esperemos que toda esta gente bonita, pues un saludo a toda esta gente bonita de aquí de Sprindel Y también un saludo a los compañeros que no pudieron venir por cuestiones de tiempos Del tiempo veo y todo eso, pero gracias a todos y gracias por el apoyo y el espacio a mi compañero Hola que tal, mi nombre es Anastasia Martínez y toco el bajo eléctrico Bueno, pues aquí estamos y gracias por invitarnos aquí Primero, es lo que les quería dar, gracias y bueno, seguirles invitando a la gente Para que vengan a apoyar aquí al Festival de la Herencia Hispana Ya ven que es muy importante para mantener la gente unida El logro es siempre, más que nada, conquistar al público, ¿no? Y a los medios de comunicación principalmente, a ustedes que son los que siempre uno hay que trabajar duro para sacar un material Bueno, más que nada queremos agradecer aquí a Univision por apoyar nuestra música Y por siempre estar con nosotros apoyándonos, mandamos un saludo a toda la gente de Little Rock De Forrest Smith, de aquí de Fabio, de Rogers, de Sprindel Gracias por su apoyo y pues ahí les encargamos nuestro disco, volumen número 6 Ahí se los encargamos y nosotros somos amigos de Realidad del Norte Los caballeros de la música norteña Gracias por ver el video